La onda tropical número 24 estará trayendo lo que resta de este martes y el día de mañana, tormentas eléctricas por la tarde y mucho calor durante el día. Las temperaturas serán de entre 30 a 34 grados para la ciudad de Mérida y el interior del estado, lo que en conjunto con la humedad estará trayendo mucha sensación de bochorno. Esta onda tropical va a continuar mañana miércoles afectándonos, con igual con lluvias y tormentas eléctricas por la tarde. El día va a estar con ambiente caluroso, muy caluroso, el cielo medio nublado a mayormente nublado, con las lluvias y tormentas eléctricas por la tarde. Las temperaturas van a rondar entre los 34 a 36 grados Celsius. En Mérida, interior del estado, la costa 30 a 32. El viento va a ser del este y sureste. Mérida, interior del estado, la costa, viento del este y noreste. Y por lo que respecta a lo que es la radiación solar, van a andar entre las 1.200 watts por metro cuadrado, bastante fuerte, por lo que hay que tener precauciones por el sol. Los efectos de esta onda tropical se esperan que bajen de intensidad el próximo jueves, pero ya para el viernes, de nueva cuenta, se pronostica la llegada de otra onda tropical que dejará fuertes lluvias durante el fin de semana. El jueves ya pasan los efectos, pero el calentamiento duro y el canal de bajas presiones va a continuar provocando lluvias por la tarde y por la noche, al igual que el viernes. Y ya para el sábado debe llegar otra nueva onda tropical a la zona, prolongando las lluvias por la tarde y por la noche. La tregua no va a haber, ¿no? El pronóstico es de que toda la semana sea con lluvias y tormentas eléctricas por la tarde. No va a haber tal tregua, ¿no? La tregua fue el día de ayer, lunes, que solamente llovió en algunas zonas del este, sureste y sur del estado. Ya a partir de hoy las lluvias son generalizadas y así va a estar hasta el domingo inclusive, ¿no? Como siempre, la recomendación es estar al pendiente de los avisos y recomendaciones que den los expertos y seguir las fuentes oficiales de meteorología. Con imágenes e información para Noticieros Telesur, Jesús Canul.